La tortuga Hecho por Jaime Gómez de 4ºC Había una vez un área de una tortuga que eran muy presumidas y siempre se estaban peleando Un día decidieron hacer una carrera. El día de la carrera la líder apareció con un Ferrari. Todos lo observaban y le hacían fotos. Pero cuando apareció la tortuga todos se quedaron alucinados. Tenía un coche bala que podía ir a 5.000 km por hora. La liebre también se quedó alucinado. Además, su coche sólo podía ir a 1.000 km por hora. Más tarde empezó la carrera. Cuando la cobaya dio la salida la liebre y la tortuga salieron a toda máquina. Después, cuando ya llevaban un cuarto de recorrido, empezaban a tener cada vez más velocidad. Pero la tortuga iba tan rápido que la policía la detuvo. Entonces la liebre aprovechó para adelantarle y bajar la velocidad. Cuando la liebre adelantó a la tortuga miró hacia atrás y se empezó a reír. De repente, un peatrón imprudente cruzó la calle y la liebre la atropelló. Al final acabaron las dos en la cárcel. Y diréis que ya se ha acabado el cuento, las dos han acabado en la cárcel y nadie ganó la carrera. Pues no. Al final, la tortuga y la liebre quedaron de acuerdo en que el ganador debería ser la tortuga por haber llegado antes a la cárcel. Cuando salieron de la cárcel, ya tenían 50 años. Como ya se podía viajar al espacio con tu propia nave espacial, decidieron hacer una carrera para ver quién era el primer en llevar a Marti para decidir el verdadero ganador.